¿Por qué consta que miembros de la Patrulla Verde cogían dinero? ¿Esto lo dijo o no lo dijo? No. ¿Y esto lo ha visto o no lo ha visto? No. ¿Y por qué está en su declaración? Pues a lo mejor se han cruzado o algo, no lo sé, pero yo no he visto coger sobres a nadie. Esber suprimía la competencia, eso yo jamás lo diría, porque yo nunca he visto a Esber suprimiendo la competencia, las discotecas controladas solamente por la Patrulla Verde, yo no sé quién controlaba la Patrulla Verde, todo eso es mentira, evidentemente yo cómo voy a saber que lo controlaba, eso no es verdad.